Se registró otro hecho violento, mataron a una mujer policía en la madrugada, una violencia que no cesa en el estado de Guanajuato, en Iroquato, en México. La gente tiene miedo, señor. ¿Qué mensaje darle a la gente que tiene miedo? Con tristeza volvemos a encontrar estos hechos muy lamentables, y no solo aquí, sino también en otros lados de la República. Algunos juzgan que es todo bien este ambiente de previo a las elecciones. Otros ven como una forma ya de vivir de mucha gente. A mí me da mucha tristeza que esto suceda y que suceda impunemente. Me da tristeza porque también voy comprobando que en el ambiente de nuestras colonias, de nuestras comunidades, se tiene miedo por una parte, pero también se tiene el atractivo del dinero fácil, del poder fácil, del disfrutar fácil. Creo que un acontecimiento como el de este día, que ponemos a una mujer, una ama de casa, una madre, una esposa, que educa, que educa a todos sus hijos, que se esfuerza por darles santidad y por darles un sentido, es un mensaje fuerte también para nuestra sociedad. El principal lugar donde vamos a poder trabajar contra toda esta violencia va a seguir siendo la familia, sin quitar ninguna responsabilidad grave que tenemos como sociedad y como gobierno.